Bienvenido y bienvenida a nuestro ayuntamiento. Le ayudaremos a crear su nuevo hogar en los Países Bajos. A esto le llamamos integración. Quizás ya haya empezado su proceso de integración en el COA. La integración dura unos tres años. En esos tres años, aprenderá el idioma neerlandés. También aprenderá cómo viven, trabajan y actúan los holandeses. E intentará encontrar empleo. Alguien en su ayuntamiento le ayudará. A esta persona la llamamos client manager. El client manager querrá saber más sobre usted. Por ejemplo, qué trabajos ha realizado antes. Qué habilidades tiene y qué le gustaría hacer. Juntos estudiarán qué se le da bien y qué encaja con usted. Todo esto se recoge en un plan. El client manager le ayudará a elaborarlo. Qué cursos realizará próximamente. Qué exámenes. Qué nivel de neerlandés aprenderá. En el plan se incluyen los objetivos que alcanzará. Es importante que se esfuerce al máximo para lograr los objetivos. Así, hablará bien el idioma y encontrará trabajo más fácilmente. Existen tres vías para integrarse en los Países Bajos. La vía que escoja depende de su edad y situación. El fin de cada ruta es que usted se sienta en casa. Conocerá el país y nuevas personas. El client manager le explicará todo sobre las rutas y le ayudará a escoger lo que mejor se adapte a usted. En los Países Bajos, muchas cosas funcionan de otra manera que en su país. Esto puede ser complicado. Por eso, recibirá ayuda en todos sus asuntos administrativos y financieros. Le enseñaremos cómo funciona la economía en los Países Bajos. Su client manager es la persona a quien podrá dirigir todas sus preguntas. Es su guía. Tendrá que arreglar muchos asuntos. No será fácil, pero puede hacerlo. Si lo necesita, pida siempre ayuda. Mucha suerte con su nueva vida en los Países Bajos.